Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar de un tema muy importante que lo he titulado La Sala de Espera Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy les voy a hablar de la sala de espera Todos estamos esperando algo Estamos en camino y para llegar debemos esperar Tenemos diferentes tipos de esperas Esperas para cumplir los 15, los 16, los 18 o los 21 años La sala de espera Estamos esperando algo Estamos en camino Y para llegar, tenemos que esperar Tenemos un tiempo diferente de esperar You wait until you turn 15, 16, 18 o 21 Tal vez con la esperanza de entrar o terminar la universidad Otros esperan encontrar a su media naranja o su compañero de vida Otros esperan curarse y otros esperan la muerte La cuestión es que, ¿qué hacemos mientras esperamos? Quizás esperan entrar o terminar la universidad Otros esperan encontrar a su partner de vida Otros esperan ser una cura Y otros esperan estar esperando a morir ¿Qué hacemos mientras esperamos? Para eso debemos ser selectivos y saber que la espera para este logro será aproximadamente tantos días, tantos meses o tantos años El segundo punto es saber si el tiempo que le dedicamos a esa espera es el adecuado y valdrá la pena para esperar ese alcance Y el tercero es que las esperas nos provoquen alegría y no ansiedad y no se aborten a la mitad de camino por falta de paciencia o de la tan llamada espera Por eso debemos ser selectivos y saber que la espera para este logro será suficiente ¿Cuánto tiempo van a esperar? 10? ¿Monition? ¿Hace? El segundo punto es saber si el tiempo que le dedicamos a ese necesario para el apoyo Y si será más, además, éanuamente El tercero es lo que esperamos No causan ansiedad o el objetivo de la vida Entonces, ¿cómo saber si la espera por esa meta está de acuerdo con el objetivo, que puede ser corto, a mediano o a largo plazo? Esperar y su etimología. Con la palabra esperanza de obtener algo que se desea, dice el diccionario, ¿quién nos dice Dios acerca de esperar? Entonces, ¿cómo sabemos si el objetivo de esperar es de acuerdo con el objetivo que vamos a lograr? A mediano o a largo plazo. La etimología del objetivo de esperar es esperar obtener algo que nos gusta o necesitas. ¿Qué nos dice Dios sobre el esperar? El principio de la esperanza se extiende por todas las eternidades, pero también puede sostenernos a través de los desafíos diarios de la vida. Bienaventurado aquel, dijo el salmista, cuya ayuda es de Dios, cuya esperanza está en su Dios, habla de Jesús en el Salmo 146.5. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque de ella alcanzaron buen testimonio en los antiguos. Tercero, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía la palabra. De modo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la ventaja de los creyentes en Dios es que la espera hay que añadirle fe. Debemos añadir fe a la espera. Es importante que, aunque no se materialice en la dimensión real reinada ahora, aún tengamos la mente renovada y usemos nuestra imaginación a través de la fe. Creamos imágenes en nuestro cerebro para que la memoria actúe y mirar dentro de uno una realidad que va a venir con expectativa. Pero nuestro cerebro ya está preparado para haberlo hecho, usando la fe que Dios nos da, el que nos ayudará a lograrlo. Entonces, el avance de los creyentes es que añadimos fe a la espera. Es importante que, aunque no se materialice en la dimensión real, aún no tenemos la mente renovada y usamos nuestra imaginación a través de la fe y crear imágenes en nuestra memoria, cómo mirar dentro de lo que es realmente una expectativa en nuestra memoria. Para ver lo que es hecho, usar la fe en Dios que nos ayuda a alcanzar ese objetivo. Para que el logro sea duradero y traiga felicidad y prosperidad a nuestras vidas, primero debemos considerar en una meditación con Dios si nuestro plan está de acuerdo y alineado con los planes de Dios en nuestras vidas, que su plan siempre es mejor que el nuestro. En order to achieve the achievement, to build lasting, productive and bring happiness and prosperity to our life, we must first consider in a meditation with God whether our plan is in accordance with God's plans in our life. So in His plan, always is better than ours. Aun cuando en el camino nuestras emociones nos apartan del plan de Dios, cuando lo hacemos de corazón sin malicia, Dios sabe cómo regresar al camino correcto usando el GPS, haciendo una vuelta en U y nos ubica otra vez en el plan donde deberíamos haber estado desde el principio. De lo que debes estar seguro es que, por más veces que nos equivoquemos, lo importante es volver al camino de bendición que Dios ya ha trazado para cada uno de nosotros. Even when our emotions lead us away from God's plans along the way, when we do our things or our goals from our heart without malice, without bad thinking, God knows how to get us back on the right plan, using the U-turn as a GPS and locate where we have to be and we also want. That's a matter how many times we make mistakes. The important thing is to return to the path of blessing that God has already drawn for each of us. Así que resumiendo, envía tu plan a Dios, espera confirmación o las respuestas pueden venir porque se abren puertas a tu favor. Segundo, pon la fe en el proyecto. Tercero, medita imágenes en el objetivo a cumplir en tu cabeza, como que ya está conseguido. Es decir, si estás estudiando medicina y quieres ser un cirujano, imagínate que ya estás en el quirófano y da por hecho ese deseo. So, summarizando, send your plan to God, wait for confirmation o door will be open. Second, put a face in each project you have. Third, meditate on the image with the goal to be achieved. That's it. If you are studying medicine and you want to be a surgeon, imagínate yourself already operating room and take your wish for granted. Y lo más importante, cualquier tiempo que tengamos que pasar en la sala de espera, disfrutémoslo. En lugar de distraernos y caer en la ansiedad, incorpore la espera como una parte importante de la vida. Acelere cuando pueda, si puede, y aprenda a permanecer neutral cuando la espera tiene que ser más larga. No depender de ti, no depender de ti es el camino. Por ejemplo, una mamá debe esperar nueve meses para poder ver la cara y tocar a su bebé. No puede precipitarse. En general son nueve meses. Como si uno planea el cuarto del bebé y la ropa, así debes planear rendumentemente a ese objetivo. Y más importante, cada tiempo que tenemos que gastar en la cama durante la vehicle, camíame a seris, queremos poder derrotar el día de las excepciones. y no olvides que muchas de las cosas que tenemos materiales hoy emocionales y espirituales alguna vez han estado en la sala de espera que tengas una hermosa noche llena de sueños y que estos sueños se cumplan con la justa medida tiempo y la fe que hay que poner para que eso suceda no olvides que muchas de las cosas que tenemos ahora material, emocional y espiritual fueron una vez en la sala de espera en el bar que tengas una bella noche llena de sueños y que esos sueños lleguen con la medida de tiempo y la fe que colocamos en el día ¡Chao! conéctate con nosotros a www.megaluzmagalú.com 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 Gracias por ver el video.